Hola, ¿qué tal? Les habla Guille Rivera de Productos y Servicios Guilri. Aquí es donde tenemos el vivero. Este es el área de producción de maguey. Este maguey es el maguey papalomet. El maguey papalomet es el que se ocupa para hacer el mezcal, el mezcal Guilri. Es uno de los magueyes que tiene diversas aplicaciones. Se aplica como ornato, se puede poner en macetas como ornato, es muy bonito. Se ocupa para hacer el mezcal, que es otro de los productos. Se ocupan sus hojas para curar heridas. Heridas, por ejemplo, que son de alto peligro, de alta infección, que no han cerrado de primera instancia, que son difíciles de tratar. Heridas por cirugías, por cirugías que se han infectado, por ejemplo. También se ocupan para hacer unas conservas, se hacen unos dulces de este maguey. Y sus flores se ocupan para hacer unos exquisitos platillos. Se pueden comer al vapor, en guisos, en salmuera, en fin. Y las hojas también se ocupan para los techos, para los lomos de casa. Los quiotes, que son como esto, largo, digamos, del maguey que le sale. Y acá arriba en esto le salen las flores. Este es un aguacate.